En la lima me paseo y también por rancherías Porto una fajada al cinto de evitar las averías A la orden con los rusos y con gente que me estima Me gusta andar ajuareado, enfuscado y equipado Para cualquier enemigo que se arrime en el camino No más no me anden toriendo, ya saben que sí me animo Traigo gente bien pendiente, le da puro pa' adelante El Macroni siempre activo, atento a lo que yo mande De civiles, con fusiles, los que hablo siempre al ataque ¡A cómo apunten las flechas! Mi compadre está conmigo, y en el chunga, al tirante De sangre es mi carnalito, soy Ponchito el de la lima Soy P1 afirmativo 1-1 fue Gonzalo, el macho Prieto apodado Por calles de la Morelos, y en la lima respetado Yo también traigo su escuela, fue pura gente del Mayo Que suenen ya los profetas, también la décima banda Que se escuche mi corrido, que esté toda la manada Ando con la mente en blanco, porque no he dormido nada